Bueno, estamos en comunicación vía Zoom con Andrea Ovelar, ella es la mamá de Milan. Mila ya tiene un periodo bastante amplio, conectado a un corazón artificial y nuevamente queremos apelar a la conciencia de la gente con esta entrevista. Es así, mañana es su cumpleaños también. Es así. Doña Andrea, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la vemos allí, al lado de nuestro luchador también. ¿Cómo están pasando estos días? Y la verdad que muy bien, estamos muy ansiosos ya para que llegue el día del cumpleaños, ¿verdad? Y como bien dijiste, falta un día, mañana llega el día del cumpleaños de Milan, ¿verdad? Y está muy emocionado, muy ansioso, todos los días cuenta cuántos días falta para su cumpleaños, ¿verdad? Es un gran luchador, sin dudas, y digamos, pero sin embargo también ya despierta, supongo, cierta preocupación, tanto tiempo conectado a esa máquina. Y la verdad que sí, bastante tiempo ya logramos estar siete meses conectados, doscientos y algo de días ya, ¿verdad? Son muchos que ya casi ni me acuerdo tanto, ya se me pasó. Pero la verdad que sí, ya es bastante tiempo y no estamos consiguiendo nada. Aparece ese anhelado corazón para el pequeño. Ahora, ¿cuáles son los últimos reportes médicos respecto a su estado de salud? Está todo bajo control, digamos, esperemos que sea así y que se dé este milagro, ¿no? La verdad que sí, él está muy bien, gracias a Dios. Te podría decir que está súper bien. Anímicamente, emocionalmente, él está súper bien. Los doctores nos dicen que él va evolucionando bien. La máquina respondió, o sea, su cuerpo respondió bien a la máquina, que es lo importante, ¿verdad? Hasta hoy en día todavía su cuerpo no rechazó, que es lo importante también, ¿verdad? Claro. Y él está súper bien. Ya. ¿Cómo son esos días allí para vos, para ustedes, para la familia? Allí en el hospital prácticamente no lo pueden dejar un minuto. No, la verdad que no es así. Él se porta muy bien. Él sabe entender cuando nosotros salimos, porque nosotros nos trunamos con su papá, ¿verdad? Ya, me imagino. Él se porta muy bien. Se queda con las licenciadas súper bien también. No tiene problema, vamos a decirte por eso. Hasta él le entiende también. Sí, porque yo me tengo que ir a cocinarle, tengo mi hora de irme, ¿verdad? Y él se queda súper tranquilo. Lo único que no hace es tomar su remedio, ¿verdad? Con las licenciadas, pero ya tengo que darle todo antes de irme, ¿verdad? Porque solo con su mamá o solo con su papá toma. Eso sí. Y bueno, nos vemos rodeados siempre. ¿Sí? Pero después todo bien. Todo tranquilo. Súper bien él se porta. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Justamente, ustedes están en el pediátrico, ¿no? ¿La Costañú? Sí, así mismo. Contanos un poquito cómo está allí la situación. Hoy está también de celebración. Ahí el hospital cumple 23 años. Sí, así mismo también es. El hospital está cumpliendo años, ¿verdad? Y hay muchos movimientos. Desde temprano ya. Todavía nomás no se levantó. Milan sigue durmiendo, ¿verdad? Pero ni bien se levante ya va a empezar el quilombo de que ella quiere preparar todo, que ella quiere que esté todo. Porque desde la semana, desde que comenzó la semana estamos así. Ya. Seguro que mañana, no sé si hoy ya vamos a tener un videíto de él por su cumpleaños también, ¿eh? Sí, dentro de un rato, más o menos a la tardecita, vamos a tener un video de él. ¿A él le gustan los Pokémon? Él es de... Sí. Fanático de los Pokémon, ¿eh? Sí, se nota. No, mentira eso, ¿eh? Ahí con Pikachu, Charmander y otros... Hasta la remera. Tiene los Pokémon. Hasta la remera. Qué lindo. Ah, tiene pantufla también, tiene una pantufla también de Pokémon. ¡Balbazar! Tiene todo. Míralo a Milan, ¿eh? Un abrazo para Milan, para la familia. Deseamos una intensidad tal que aparezca ese donante y que, bueno, él pueda seguir batallando. Porque una vez que reciba ese regalo de Dios, finalmente queda toda otra etapa por ir luchando. Así que, paso a paso y esperemos que el primero sea dado muy rápidamente. Sí, así mismo, hay muchísimas gracias. Y lo que nosotros estamos deseando con muchísima ansia es que nos llegue ese ángel donante para nuestro regalo. Seguro que sí. Y yo sé que así va a ser. Seguro que sí. Mucha fuerza, Andrea. Fuerte abrazo para vos, para Milan también, ¿sí? Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, qué historia. La de este pequeño que lo vemos allí. Sí, son siete meses ya conectado a la máquina, al corazón artificial. Pero él tiene esa fortaleza, esa confianza de que pronto va a superar esta situación. Hoy, Milan, como ya saben, hoy cumplo siete meses con el estado de mi corazón artificial. Y como ven, hoy estoy a siete días de cumplir seis años. Y de regalo quiero un nuevo corazón. Besitos. Besitos. Besitos.